¿Cuántos recursos tiene la Municipalidad de Pérez Celedón para trabajar? ¿Cuánto es el endeudamiento que posee la institución? ¿Y qué proyectos están presupuestados? Estas preguntas serán contestadas este jueves 19 de mayo en una sección extraordinaria. La misma será en el Complejo Cultural a partir de las 5 y media de la tarde. La intención es que la Administración brinde un informe sobre la situación financiera del Ayuntamiento. Vamos a tener una extraordinaria donde la Administración va a hacer mención sobre la hacienda y el presupuesto de este cantón. Todos aquellos que quieran hacerse presente, se les solicita a los diferentes medios si pueden hacer cobertura de la misma para que las personas de Pérez Celedón tengan claro cuál es la situación económica de este cantón. Los regidores consideran fundamental esa sesión, pues conociendo la situación real del municipio, pueden avanzar en los diferentes proyectos. Si Dios quiere, se va a tratar un tema muy importante, me parece a mí, para todo el cantón, en términos de qué es lo que tiene la municipalidad, el tema es Hacienda Municipal, cuáles son los recursos con que nosotros contamos para hacerle frente a todos los proyectos que tenemos aquí en Pérez Celedón. Porque tenemos muchas expectativas, pensamos que este Consejo Municipal y que este Alcalde Municipal quizás nos va a poder ayudar a resolver todos los problemas que tenemos en el cantón. Por lo que es una oportunidad para aprovechar y conocer los fondos. Lo que tenemos y con qué es que podemos hacerle frente a todo este reto que tiene Pérez Celedón. Entonces, hacer un poquito eco en ese sentido, que aprovechemos la oportunidad. Creo que la Administración va a hacer un esfuerzo extraordinario para traer la información lo más clara, lo más concisa, quizás en números reales. Y no solo el contenido meramente monetario, me parece a mí, que es un presupuesto que anda por allá de los 8 millones, 8 mil millones de colones por ahí, sino también el tema de todo el recurso maquinaria y todo eso que tenemos. Y saber, bueno, ya Don Jeffrey nos anunció que iba a ser un ordenamiento muy importante para el aprovechamiento del recurso de la maquinaria y eso es muy bueno. Las sesiones son abiertas a la población, por lo que cualquier persona puede asistir.